¡Hola! Yo soy Quintal y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo dibujar una rana con lápices de colores. Escogí la rana porque siento que es un excelente ejemplo para mostrar cómo es que estos se mezclan y también cómo es que podemos lograr nuevas texturas. Así que sin más, ¡vamos con el video! Esta vez comencé coloreando con negro la pupila de la rana, de ahí pasé a colorear el resto del ojo. Empecé como siempre con el color más fuerte, que fue un rojo oscuro, aplicándolo suavemente para lograr un degradado. Después pasé al rojo carmesí mezclándolo con el anterior y de ahí al rojo anaranjado. Finalmente la parte que recibe más luz la pinté con naranja. Usé de nuevo el negro para el contorno del ojo y el blanco para darle un poco de brillo y para remarcar ese brillo usé mi pluma de gel blanca. Repetí el mismo proceso con el ojo del fondo. Para el cuerpo sigo el mismo proceso, de lo más claro a lo más oscuro. Comienzo las sombras con un verde olivo, dejando una parte suave para mezclarla con el siguiente color, que en este caso es un verde un poquito más claro. Seguro ya te diste cuenta que cuando pongo un color nuevo, comienzo pintando encima donde estaba la parte más suave del primer color. Eso lo hago para que pueda mezclarse y se vea aún más natural. Ya que puse las sombras con los colores más oscuros, uso esta vez un verde muy vivo. Este también lo voy a mezclar con el amarillo limón que pongo en las partes donde la ranita recibe más luz y que le va a dar cierta textura. Para hacerlo pongo primero una capa muy suave con un verde más claro, luego por encima voy a colorear con el amarillo limón. Como el amarillo es muy claro, se van a ver algunos trozos del color que hay debajo, pero en esta ocasión es justo lo que quiero, porque así puedo simular la piel de la rana. De esta manera voy a ir pintando la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la parte inferior de la boca usé un color gris oscuro que mezclé con un poco de verde, luego pasé a un gris más claro y finalmente a un color beige para la parte más clara. Hice lo mismo en la parte del vientre y en la parte gris de la patita de la rana. Para la parte de colores comencé con un azul marino, luego un poco de azul cielo, después un par de tonos de verde agua y un verde claro para la zona que recibe más luz. Para el pie de la rana usé los mismos colores que con los ojos, siempre del más claro al más oscuro. Primero el rojo oscuro y el carmesí para el talón, después el rojo anaranjado y el naranja para los dedos. Y después unos cuantos toques de amarillo canario para la parte más clara. Ya que tenía el primer pie, seguí con el cuerpo de la rana. Por cierto no olvides que es muy importante tener tus colores bien afilados para que puedas pintar mejor. Para pintar la segunda patita, usé los mismos colores que en la primera, comenzando con el azul marino, 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 el azul marino. Luego el azul marino, 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 el azul marino. Y después los dos tonos de verde. En la parte que recibe más luz, usé el color beige. Música 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 Y bueno, así fue como quedó la ranita. Me gustó mucho hacerlo, fue súper divertido. Pero como siempre quiero saber ustedes qué opinan. Así que déjenmelo aquí en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscribirse si es que les gusta este contenido. Eso me ayuda bastante para seguir haciéndolo. Por cierto, hoy también tenemos un TikTok. Donde voy a estar subiendo algunos fragmentos de cómo es que voy haciendo estos videos. No quiero irme sin agradecer a todos los que se han suscrito. Me alegra mucho ver cómo el canal va creciendo poquito a poquito. Y bueno, en fin. Bueno, sin nada más que decir. Hasta la próxima. Música Música Música